Estamos en un sitio de mierda, no tenemos ninguna cobertura. Necesito buscar alguna cobertura rápido. Mejor que esas, claro. Bueno, a la que he llegado al final era buena, pero me han acrobado por el camino y... ¿dónde cojones estamos? Tenemos que hacer la conversación otra vez. Bueno, se le puede llamar conversación. De hecho estamos bastante más atrás de lo que pensaba. Voy a pasar esto, ya nos lo sabemos. Que nos vamos tú, que esto ya lo he vivido. Gracias por el iridio. Y ahora bla, 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 disparo y mueres, ¿no? Se está enterando de toda la conversación. Vale, creo que era aquí donde tenía que disparar. No voy a saltar más la conversación. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Ves? El humano no puede golpear un objetivo simple. Y ahora, ahí está. Vale, vamos a ver. Lo primero es lo primero, ponernos armas de verdad. Munición criogénica a todos. Un segundo, quitarles todo lo que pueda antes de irme a la otra cobertura. Vale, es momento. Vámonos. Esta... La cobertura no te salga después de entrar, que lo hace cada vez. Au. Ah, coño. No contaba contigo. No te mueras, Sephar. Vale, no sé qué está pasando. Vale, un momento de... Creo que está apoyado encima mío. Mierda, no puedo usar esto. Mire como si tal cosa... No ha habido suerte ahí casi, ni nada. A ver, era un puto borcha que me está disparando aquí. Que me cago en la hostia. Borcha de los huevos. Está aquí vacilando. Aquí dos borchas de mierda. A ver, no, 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 no. Queda alguno. Dime que queda alguno. Que no haya ningún vídeo que me saque de esta habitación. Hay vídeo refinado en alguna parte y no lo encuentro. Aquí está. Vale, bien. Vale, nada más. Quiere matarme. Vale, no veo nada más. Vale. Vámonos entonces. ¿Cómo sobrevivido? Pensad que haya muerto varias veces. Sí. Probablemente por ahí. Puede sentir antiseptico. Cintura de la sangre muerta. Solo nos de ahí. Cintura de la sangre muerta. Cintura de la sangre muerta. Las tumores indican experimentación. No marcadores de restricción. Voluntar. Quieren curar la genofagia. Una femenina esterilada que está dispuesta a riesgar las procedimientos. Espera que la cura. No es importante. No es importante. No es importante. ¿Has ayudado a crear la genofagia que han matado? ¿O ha evitado que se reproduzcan? Bueno, no sé. Es un poco... ¿Qué doble rasero está jugando aquí ahora mismo? ¿Qué fue sincronizado? ¿Los experimentos de voluntad o los experimentos de los doctores? Ambos. Su error es perdonable. No los tiene nada. Restate, joven madre. Find a tus dios. Find a algún lugar mejor. Sabes que hemos agarrado a Krogan en nuestro camino, ¿no? Diferentes casos. Self-defense, combate, instintual, justificado, experimentación médica, no lo mismo. Los investigadores Krogan no se han investigado. Risgar a las mujeres de las clanes por nuevos datos. Disgustante. Short-sighted. ¿Pero qué me estás contando? Pero que has... Desarrollado la... La genofagia estuvo bien. No tiene sentido. Hace hasta mal que investiguen... ¿Qué coño has hecho? ¿Qué? 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 Mira a la mujer muerta, Borden. No parece que has salvado a ella. No, no. He trabajado con datos disponibles. Solo opción. No hay otra posible. No importa. No importa. ¿Qué cojones? Coño, qué susto me habéis dado. ¿Ya? ¿Podemos dejar de apuntarnos unos a los otros? He cortado de rollo. A ver, tranquilos. Guardar, guardar las armas... ¡Qué hostiles! Ah, pues ahora, matados entre vosotros, yo no quiero saber nada. Me voy a piratear, que es lo mío. Vale, ya está. Uh, vitalidad Krogan. Mira Grun lo que te he comprado. Que relajaros, que no hay nadie. Hasta que aparezca alguien y me muerda. Hola. Yo voy a seguir saqueando el sitio, si os parece bien. Active console. Puede contener datos únicos. Un momento. Secuencias genéticas. Hormones mutigens aún estuviados. Cranes de proteínas. Ticlo vivo. Ticlo de clon. Muy thorough. Factor de tratamiento standard. Evitando de la amunosurpresión de la tierra. Para alterar los niveles de hormonas. ¡Bien! Me odio verlo. Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué era el proyecto de modificación de Genophage? ¿Será desgraciado? No. 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 Habermos a verlo en alegrar a los consolas. Abre. ¡Vale! Supongo que es por aquí, si no me... Vamos a ver, consultemoslo con el... Vale. Hola ¿Quieres matarme ya algún enemigo Que mis amigos se calmen y bajen las armas? Parece que no Sigue regolismeando entonces ¡Eh! Hola Eh... No has visto nada Eh, que era este, que fácil ¿Ves que bien? Ya he robado a tu amigo muerto Podemos hablar Ah, es el guardia Me ha traído aquí El scout de chief nos dijo a ver por ti Hemos sacado las guardias Volvamos a Aragón No puedo El guardia me hizo cosas Drugs Injeccias Dice que me sacrificaría por lo bueno de todos los Krogan Experimente para curar la genofage Todo es blurro Es difícil pensar Tengo que seguir Mording te va a quitar la genofagia Que si, Mording Mording, ¿puedes volver a su pie? ¿STIMs, tal vez? ¿Algo bueno para aportar su sistema inmune? No lo entiendes No estoy demasiado enfermo para ir Tengo que seguir Ellos curan la genofage Ellos van a hacerlo mejor Tienen que seguir haciendo los testes Cuidado, Shepard Paciente, inestable Susceptible Cámbito Cámbito ¿Por qué quieres que ellos sigan a seguir haciendo los testes? Esa es mi culpa Fue capturado No fue tan fuerte No fue tan fuerte No fue tan bueno Esto es lo mejor que puedo hacer Esto es todo lo que puedo hacer No soy tan grande para tener una verdadera pez con las femeninas Nunca tendré hijos de mi propia Pero si me ayudaré a romper la genofage Entonces me importaba Bueno A ponernos cabrones Tienes un ego de bruja Tienes caído y batido Entonces te decías que era para algo importante Eso no es verdad Necesito que quedarme Ellos van a curar a todos No eres un verdadero Krogan Cuando un verdadero Krogan se derrotó Se vuelve a volver Lo hice Lo he vuelvo a volver a volver a la vez que me mataron Tiene que haberme rehusado Que muchas veces Estás marcando ahí ahora Como un Krogan Krogan ¿Vas a mas marcar ahí? ¿Vas a perderse? ¡Hazmedme a ti, Shuman! ¡Nuidotho le dice eso a mí! ¡Nuidotho le pone a mi! ¡Nuidotho le pone a su miedo! Ahora vuelve a la clan Erdnaud Y reporta ¡¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡Vamos! ¡Ahí estamos curando Krogans! ¿Ves que bien? Y así se curan. ¡Gilipollas! Ahí se trata con los Krogans con violencia. Lo que es que luego se vuelven más fuertes. Pero vamos a morir todos. Creo que ya he venido por aquí. Espérate que tengo un este que me dice el objetivo, o sea... ¿Cómo puedo cagarla tanto? A ver, me acaba... ¿Qué puede explotar? Yo no veo nada que pueda explotar. Me he engañado. Me prometieron que explotarían cosas y aquí no explota nada. Coño que susto más dao macho. Cuando te pones de ese color te confundo con los enemigos. ¡Arrambla! ¡Buen trabajo! Cuando te date un borcha te despido. ¡Ah, esto! No sé si es la mejor idea. Parece que el puente se caería. Vale, sin embargo eso de ahí... Vaya mierda de explosión. Me prometen aquí explosiones grandes y me... Vienen con estas... ¡Mamaaaaaa! O sea, mejor que no me ponga detrás de eso. Quita a Grump macho, que manía tiene de ponerte en el medio. Me lo había pedido yo, hijo putas. ¡Macho! No se puede cazar aquí. ¿Y bien? Dame... Ah, es verdad, subí la... ...capacidad de medihel y nunca llegué a coger el medihel extra. ¡Buen perro! ¡Ahora estás muerto! ¡Hombre! ¡Munición de armas pesadas! ¡Cuánto tiempo! A ver... Todavía estoy buscando esas explosiones tan grandes que decías que iban a haber. Estúpida inteligencia artificial de la nave. ¿Qué os parece si vais vosotros delante y yo detrás? ¿Os parece un plan? ¿Qué? ¿Ibas a ramblar a qué? Madre mía, la munición congelante es la polla. Tengo al perro mordiéndome aquí las canillas. ¡Tú! Me voy con mi amigo el crogan. Mmm... son más de... ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos un jefe. Me lo ponen el nombre, yo no me invento nada. Congelar, tirar cosas. Tirar todo lo que tengáis. Por supuesto. Oye, mira los bots boca abajo. Falta de respeto. Que no te levantes. Mejor así. Esa puerta me intriga. Porque si es por ahí por donde hay que avanzar... Bueno, la flecha ya señala lo que le apetece, pero... ¡Ajá! ¡Ajá! No sé por qué no uso más a menudo... La mierda esta de ver dónde está el objetivo. Así sé qué rutas son alternativas y cuáles no. Y seguro que me he perdido unos cuantos secretos por no usar lo de... ¡Eh! Tienes que ir para acá. 3.000 créditos. Vale, no he dicho nada. Que le den por culo a los pasillos optativos. Aunque ahora que lo pienso no estoy tan... Bien de pasta. No debería ignorar absolutamente nada. Todo lo que pueda darme dinero. Salvo las peleas de perros que 250 no es dinero. O sea... Vamos a hablar con propiedad. Dinero es ya... 5.000 para arriba. Si no... Es calderilla. ¡Hala! Venga a piratear. A ver que no sé prestar atención. ¿Eres tú o no eres tú? Posible que no veo... Ah, este. ¡Hombre! ¡Mira que bien! ¡Malén! ¡Malén! ¡Viva, desarmado! ¡No hay sentido de desprender! ¡No hay evidencia de tortura! No lo entiendo. Por un hombre tan inteligente, profesor... Siempre tenías problemas ver evidencia que desagradaba con tu pre-concepción. ¿Lo ves? ¿Cuánto tiempo va a durar de admitir que estoy aquí porque deseo estar aquí? El güero lo está controlando. Vamos a seguir engañando a este, muñas. No es posible. Normal, la lengua del cuerpo consistente con el estado metabólico. Por favor, profesor. Tu escribiste un papel sobre esto. Modificación de comportamiento de forza siempre resulta en degradación mental. Si de reaper, indoctrinación o drogas, los sujetos de test siempre pierden la función más alta cognitiva. No la mente o la condición. Necesita a Malen en la capacidad de pecado para el trabajo. Debe ser una fuente alternativa. ¿Estás reaccionado? Como siempre en todas las misiones estás. No se ha robado a Malen. Él fue con ellos. Él está trabajando en una cura voluntariamente. El contacto dijo que estaba con el Pacto de la Pacto. Asumido. Pero, ¿por qué? Nunca he argumentado con la necesidad de la Genophage. ¿Cómo pensaba que me desagradable con el gran doctor Solis? ¡Eso tu estudiante! ¡Escuché a ti! ¿Qué experimentos se han hecho aquí? Los sujetos de vida, los prisioneros, la tortura y las ejecución. ¿Lo haces? Ya tenemos el sangre de millones en nuestras manos, doctor. Si se necesita un poco más para poner cosas correctas, puedo lidiar con eso. Malen claramente no necesita rescatar. ¿Qué quieres hacer? Tienes que terminarlo. No puedes enfrentar la verdad, ¿no? No puedes admitir que tu mente brillante te ha llevado a cometer una atrocidad. No aceptables experimentos. No aceptables. No aceptables. No cambiará. No hay opción. Tienes que matarte. No, no lo mates. Espera. No necesitas hacer esto, Morten. No eres un matrimonio. No. No eres un matrimonio. Gracias, Shepard. Terminado, Malen. Fuera. No hay locura. Proyecto terminado. ¿No te preocupes de que empezar su investigación de nuevo? No. No. Para cerrar esta unidad. El grupo de trabajo especial puede cortar acceso a los datos antiguos. Pueda comenzar de fuera. Decadas de trabajo, pero... No te enseñaron todo lo que sabía. ¿Qué si se habla con Mort Croghan? Dice al público sobre el proyecto de genofage modificado? El grupo de trabajo especial es bueno en cubrir tracts. No pruebas. La voluntad de trabajar con Solarian es inusual. El otro Kroghan lo matará. No me dejan meterme con mi hombre hormiga. No. 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 No me dejan meterme. Mi error. Gracias. ¿Algo más que tenemos que hacer aquí? La investigación de Malen. Solo Lucent. Puede destruirlo. La cerraria. Seguridad. Pero aún no es valioso. Si crees que podría ser útil, ¿por qué no se acuerda? He trabajado por años para crear un genofage modificado. Debería destruirlo. El trabajo de Malen podría curar el genofage. No lo sé. Efectos en Krogan. Efectos en Galaxia. Too many variables. Too many variables. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Wasted potential. No se deserve this work. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping. Local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Ah, que hay bastante sol... Pero... ...voy a quedarme... ¿Puedo piratear esto? Acaba de... Me da igual. Es precisamente la única computadora que esperaba no... Poder piratear. Probablemente de toda la galaxia. No sé que haya alguna... Que controle alguna nave importante o algo así. Pero vamos que... Joder. Con el piratear no tiene fronteras aquí. ¿Se me acaba el tiempo? ¿En serio? ¡Ah! El tiempo extra. Ah, es que... Bueno. Es serio. Menos mal. He empleado el tiempo ese. Puse el tiempo extra de los cojones y... Como si nada. 2887 créditos. Pues vale. No parece haber nada más. Por lo menos hemos... Lo hemos convencido para... Para que se quede lo de la genofagia. Los datos. O sea que... Joder. Ojalá fuera una variable lo de cual es la puta genofagia. Me va a servir haber hecho tu estúpida misión. ¿Cómo se nota que... Mucha gente no te iba... No iba a gustarle el personaje este. Pero como está... En el planeta de... De los Krogans. Que sí que le iba a gustar a más gente. Supongo yo. No sé. Yo creo que los Krogan... Los Krogan gustan por ahí. Son unos adorables hombres tortugas que quieren matar cosas. ¿A quién no le gustan? Está jugando un juego de acción. Con un héroe que responde a lo cabrón. En los Krogans. Científico caca. Krogan bueno. Bueno. ¿Dónde estamos? Ah, estamos al principio del todo. Vale, perfecto. Me viene estupendo porque así... Hablo con Rex. Solo una vez más para despedirme de verdad. A ver si me dice algo nuevo. Lo dudo, pero oye. Es que Rex. Es que no quiero irme de este planeta. Es que Rex. Y los cabrones en este... Klan Erdnaut ha adoptado a los miembros de Klan Wearlok. Másicamente mujeres y niños. Ah, un movimiento inteligente. Surprende de Krogan. En addition, matar a la maga de Thresher ha producido varias solicitudes para Grunt. Y una para Shepard. ¿Qué cabrones? Así ya, proposiciones de apareamiento de Grunt y de Shepard. Como si nos hubiéramos ido hace 20 años, ¿sabes? No lo dice la inteligencia artificial, que acabamos de estar. Bueno, ¿cuáles son las noticias? Shepard. ¿Qué puedo hacer para ti, mi amigo? ¡Que te vengas! Buena verlo, Rex. ¿Estás seguro que no puedes venir con nosotros? Quiero que pudiera. Pero necesito mantener a estos malditos malditos en línea. Pues por lo visto, si no... Bueno, el caso que... En este juego, si evidentemente estoy jugando en Play 3, no hay forma de importar los datos del 1. Lo único que hay es el cómic este que ya... Bueno, primer vídeo. Es simplemente el cómic. Es muy importante en esto que acabamos de hacer porque... Si no hubiera hecho lo del cómic, eligiendo las decisiones que tome en el 1, Rex estaría muerto, lo primero. En lugar de ser el líder, él sería... Sería su hermano. Voy a seleccionar mi miembro del pelotón solamente para ver cuál es el traje del negro y rojo. ¡Qué raro! Le cambian las rayas de decoración nada más. Cada vez están poniéndose más vagos. Así como están. Si al fin y al cabo... Que los he puesto para volverme a montar en la nave nada más. Pero oye... Quería ver el traje del hombre hormiga nada más. Vamos, no se nos ha perdido nada aquí. Normandía. Que si no hubiera hecho lo del cómic... Que me costó un huevo hacerlo. No sé por qué a la primera no me iba. Rex estaría muerto. Estaría aquí en su lugar un hermano suyo inventado o algo así. Que dice... Ah, gracias por matar a Rex. Ahora yo soy el líder. Bla, 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 bla. No cambia en realidad mucho más. Pero coño es Rex. Rex, joder. Rex es la polla. Y Grunt no está mal. Pero es que prefiero a Rex. Rex es que es la personalidad que tiene así. De así... Ah, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a este planeta y matamos a toda la población? Así, Dios, qué buenos tiempos. Así, no sé. Es más... Contar historias de batallas. Turbias. Que molan. Y al fin y al cabo, este tiempo de carga casi como si no lo hubiera dejado. Porque... Mentira. Primero. Vamos a ver a la tripulación antes de terminar. Por ejemplo. ¿Alguna cosa más, Chambers? Te quieres tirar a todas las tías y no sabes cómo decirlo, ¿verdad? Bien. Bien, eso es lo que esperaba. Misión de lealtad de gente. De la única que me queda, tal y... La acabo de conseguir y ya me está dando su misión de lealtad, pero me parece bien. Mensaje sin leer que tenemos por aquí. Podría ocurrirte... Pero ¿por qué me seguís enviando spam? Un Drell acaba de morir por... Un momento. Síndrome de no sé qué pollas. No es el que tiene... ¿Qué oportuno? ¿Qué oportuno? ¿Qué oportuno? Debo guardar la forma sin cumplir mi papel. Bla, 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 bla. La gente muere. Necesitamos a Tugrunt de laboratorio. Era un loco, pero un loco que tenía un plan Bueno, que no muera, vale Eh, eso puedo hacerlo, supongo Investigación desbloqueada, omniherramienta de mording, escopeta, crogan Vale, tenemos muchas investigaciones que hacer Así que sabe mejor que me ponga al lío Daño de escopeta Y, uh, uh, me gusta, me gusta Perforar escudos No estoy ni siquiera mirando cuánto cuestan las cosas, vamos a ver Platino, vale, me lo puedo permitir Munición extra de escopeta Platino también, empieza a escasear, pero merece la pena Eh, vamos a comprobar que no haya nada más Nada más, mejoras de arma Recarga biótica Eh, es que el elemento cero me lo estoy guardando Luego si eso lo miro otra vez Buah, oh, mmm, mmm Ahora ya sí que tenemos prototipo No sé por qué antes no Vale, esto es una gilipollez Que te follen mording Así tranquilamente ¿Qué es esto? Ah, para reclar poderes Bueno Escopeta crogan Grunto tiene una escopeta pesada Es platino Bueno, no creo que me pidan 50.000 por nada Eso es exagerado Iridio 15.000 Vale, me gusta esta arma pesada No sé lo que es, pero Me gusta ya Con la forma nada más que tiene Munición para armas pesadas Así ya a juego Oye, me estoy lucrando a investigar ¿Qué es esto? Lo quiero ya Iridio Uuuu, que iridio ya es caro Un prototipo No sé modificar el explosivo Vale, suena bien Vale, se ha bautizado como lanzador nuclear ¿Cómo puedo negarme? No puedo Soy débil ¿Conocen mi punto débil? Platino Vale, 5.000 nada más Además me da más vitalidad para el crogan Que ya le cuesta morir Salvo cuando se enfrentó a las fauces Que el hijoputa murió Habrá con todo lo que quiera El puto planeta de los crogan Pero el cabrón murió Grunt O sea, Grunt murió Y Garrunt no Explícamelo Tanta salud y tanta polla Cagón Dios Osneerramenta de mording Es que no pienso gastar elemento cero En este tío, tío Poder tecnológico de este Me da igual Pero absolutamente igual Ahí se va a quedar Y por ahora no ha estado mal O sea, hemos comprado cosas Y hemos investigado cosas Bastantes Ahora Voy a hablar con Tali Esto no es el ascensor Luego tengo que recordar Esta vez muy, muy, muy importante Tengo que cambiar de armas Tengo dos armas pesadas nuevas Y tengo que probarlas Vamos, o sea Pero ya Ey, me acabo de fijar Me ponía la gente Que me podía encontrar En esos pisos No lo he mirado En ninguno de los pisos anteriores Y me ponía Ey, aquí puedes hablar con Jack Tali Y no sé quién Pollas más A buena hora Me entero Pero vale Es una buena Buena cosa saberlo Que digo Voy a hablar con Tali Y voy a cortar aquí ya No sé exactamente El tiempo que llevo La verdad He empezado un poco tarde Así que Así que me faltará poco tiempo Pero Bueno, faltará no Voy a terminar aquí En cuanto hable con Tali Diga Mi misión es aquí Eh, iremos a la misión Bueno, iremos a la misión Cortaré El próximo día Iremos a la misión Hoy nos hemos ventilado Tu chanca Lo cual me parece Buena cosa Tu chanca Mola Una cosa ¿Cuánto dinero tengo? 44.400 No es gran cosa A ver El control se me va Necesito dinero, macho Estoy perdiendo dinero A ritmos Tenía 200.000 Y he pasado a 40.000 No sé cómo Bueno, he pasado a 16.000 Luego ya a 40.000 Al final A ver Quiero hablar contigo, Tali No me ignores Shepard Estoy feliz de que viste Puedo necesitar tu ayuda Solo recibí un mensaje De la flota migrante El Departamento Me ha acusado de treason ¿Te has miedo, Shepard? Ninguno que te sabe Podría creer Que te has traído A tus personas, Tali No lo sé No le dan Las autoridades como esto Si la evidencia Parece absoluta Pero gracias Me aprecio Tu confianza en mí, Shepard ¿Es porque estás trabajando con Cerberus? No estoy trabajando con Cerberus Estoy trabajando con ti Y me he quedado para servir en la Normandía de nuevo No tengo idea de lo que me acusan ¿Puedes pensar que me recuerdas si me detraya la flota? ¿Qué pasa cuando Aquarian se acusó de treason? Hay una reunión con los miembros de la board de admiral actiendo como jueces Mi padre es un admiral en la board Tiene que recusarse de la juventud No puedo ni imaginar lo que está pensando en el momento Algo chungo pasa La juventud por treason es exilio Si me convocan no puedo volver Bueno, vale juego Ok Vamos a encontrar la flotilla Estaba Voy a librar pasaje en otro barco No pensaba que hubiera tiempo para ayudarte Gracias, Shepard Todos programamos la normandía con la flotilla actual Los admiral estarán esperando por nosotros Hombre, no corras tanto Vale, vale Menos mal que como me lleve ya que no tengo tiempo Vale Tengo todas las misiones para hacer Voy a ahorraros un tiempo de carga Voy a guardar y voy a salir antes de subir al puñeto del ascensor Nadie quiere ver cómo subo al ascensor y espero otro tiempo de carga ¿verdad? Son exageradamente largos Bueno Voy a guardar Aquí lo tenéis como prueba Y cortamos ya Nos vemos entonces el próximo día no sé cuál Ya sabéis Grabo esto con antelación y luego lo voy subiendo cuando voy pudiendo Es un proceso un poco lento Pero bueno Más Más F2 Luego Si eso Próximo A lo mejor mañana o dentro de dos días No lo sé exactamente cuando toca Cuando toque pues tocará ¿Qué más decir? Nada más Voy a guardar de una puñetera vez que estoy aquí perdiendo el tiempo Nos vemos entonces el próximo día Haremos la misión de lealtad de Tali probablemente Tali me gusta Mola Le pondrán un traje negro y rojo también Bueno Ya lo descubriremos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!